Se nos ha abonado este fin de semana un 70%, nos completaron el 70% del sueldo de junio y nos dieron un 30% del medio aguinaldo. O sea que todavía se está adeudando junio el medio aguinaldo, todo julio completo y estamos en esa situación crítica los empleados que ya, como la provincia lo dijo y en el acuerdo marco ese está dicho, Cuenca Serrana a fines de agosto, el 31 de agosto se retira del servicio de cloacas de la falta. Ya se está desligando totalmente, digamos, en función de aquel contrato que ya está vencido de hace meses, pero la pregunta es qué va a pasar, diríamos que faltan 10 días nada más para eso. Bueno, exactamente, si hablamos de días hábiles quedan solamente 10 días y bueno, yo creo que en esos 10 días no van a alcanzar para nada para poder armar algo como para que el servicio pueda seguir funcionando con normalidad. Desde los abogados de Cuenca Serrana se dijeron que hasta el 31 de agosto se hacen cargo de Cuenca Serrana de todas las deudas, supuestamente, me imagino que serán los sueldos y los salarios nuestros, pero bueno, todas son palabras que no hay nada escrito y bueno, todo este fin de semana un silencio total, nadie aparece, nadie dice nada, es muy alarmante para nosotros los compañeros que estamos manteniendo el servicio en perfecto estado y bueno, ya cansados de esta situación. Gustavo, por otro lado, nace esta posibilidad, un proyecto de entre 3 cooperativas, estamos hablando de un plazo de 10 días nada más para tener definiciones y a su vez me decías que uno de los representantes de estas cooperativas te dijo que ni siquiera se reunieron. Sí, es así, es tal cual, hoy se iban a hablar por teléfono a ver si se podían reunir para ver qué opinaban entre ellos, pero ten en cuenta que son cooperativas, en realidad no son 3, son nada más que 2, la cooperativa de Vallehermos y la cooperativa de La Falda. Son 2 cooperativas que también están trabajando al límite con los recursos, yo no me puedo imaginar cómo pueden hacer para hacerse cargo de semejante servicio, que estamos hablando de 4 localidades y de 31 empleados, ¿no es cierto? Encima nosotros no sabemos al día de hoy cuando llegue el día primero de septiembre quiénes van a ser nuestros patrones, quiénes van a ser nuestros jefes, quiénes van a manejar el servicio, digamos, desde lo más alto, ¿no es cierto? Nosotros como empleados sí lo vamos a seguir manejando, pero ¿hasta cuándo sin cobrar el sueldo? Estamos en un punto muy, muy límite. Imagínate psicológicamente los chicos en la planta, ya no está bien ninguno, ya empiezan a surgir ideas locas porque es lo normal en una situación así de desesperación. ¿Qué se analiza, Gustavo, qué se piensa en cuanto a medidas? Porque imagino que viendo el breve plazo que queda y que esto no tiene definición, ¿tomarán algunas medidas ustedes también? Sí, o sea, se habla entre los muchachos, son conversaciones de que ya abandonemos directamente todo el servicio nosotros si no hay una solución en esta semana porque desde la provincia nos obliga a que nosotros tenemos que mantener las guardias mínimas porque no puede haber derrame de líquido, no puede la planta no funcionar normalmente y los sueldos nuestros, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo no? Se teme y se teme por las denuncias penales y por este tema también. Exactamente, se teme por esas denuncias penales, pero una vez que ya desaparezca en septiembre o en Casa de Rana, ¿a quién van a denunciar penalmente? Directamente a los compañeros que estamos ahí sin cobrar un sueldo, me parece injusto y de todos modos nosotros legalmente un poco cubiertos estamos porque hemos presentado cartas en recursos hídricos, hemos presentado cartas en medio ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente, diciendo que nosotros no nos vamos a responsabilizar por lo que pueda pasar en el servicio de la Cuenca Norte de Cloacas.